Un mundo ciego o no lo quieres ver Profeta enfermo o sos cómplice del castillo al suelo La realidad otra vez se te va Matan renglones, los clones se hacen rey Y en los cajones se esconden y no ven que no hay razones Que me maten de una vez y ahí están Sus oraciones de confusión letal Los pormenores de su ambición actual Llenan rincones con las versiones de un triste disfraz de moral Cuando ese ego también es droga, es tinta de la peor La hipocresía se vuelve moda La de este consumidor que drogas Construye miedos o vos se los pagas Solta el veneno o vos no quieres dar Pateala en serio, tu realidad te dejó sin pensar Son oradores de males que hacen ley Muchos borrones, los parches no se ven Ni ya son roles difíciles de creer y poder respetar Cuando ese ego también es droga, es tinta de la peor La hipocresía se vuelve moda La de este consumidor de drogas Yo creo que no hay razón La hipocresía se vuelve moda Y la hipocresía se vuelve moda La hipocresía se vuelve moda Y cuando el ego también es droga Es tinta de la peor La hipocresía se vuelve moda La del fiel consumidor Cuando el ego también es droga Es tinta de la peor La hipocresía se vuelve moda La del fiel consumidor Que drogas, que drogas Consumidor, que drogas Consumidor, que drogas